Resulta que la PDI incautó una peligrosa droga que, según se informó, llega por primera vez a Chile. Pero resulta que ya había algún antecedente, ya había algunos consumos que se habían dado aquí en Chile. ¿Quién sabe de esto? Y de hecho él ha conocido personas que la han consumido. Es el psicólogo José Luis Roja, psicólogo experto en adicciones, además presidente de la Red Chilena de Prevención de Drogas. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esta droga? Que tiene un nombre además rarísimo, parametoximetanfetamina, más conocida como PMMA. Ah, que se parece al éxtasis, pero no es éxtasis, que parece que es más peligrosa que el éxtasis y que esto que es primera vez que llega a Chile, primera vez que llega en tanta cantidad. Pero tú ya tuviste casos. Exactamente. Bueno, todas las drogas sintéticas en realidad son peligrosas. Esta en particular porque es un poco más suave que el éxtasis, pero el gran problema es que el consumidor puede creer que necesita otra dosis y para obtener los resultados que él quiere, digamos. A ver, ¿qué resultados busca el consumidor? Generalmente este tipo de droga se las llama como la droga del amor. Hiper sensibiliza los sentidos, da más y funda una personalidad extra a la persona, pierde la timidez. Por lo tanto, es una droga que se usa mucho en el ámbito social y en las fiestas. Y por lo tanto, eso es lo que busca el tener sensaciones también porque se hipersensibilizan los sentidos y eso es lo que busca el consumidor. El problema está en que esta droga, la dosis tóxica es muy cerca de la letal. Entonces es más peligrosa que otras en ese sentido. Ahora, pero cuando uno te escucha pareciera que el éxtasis no fuera peligroso. No, terriblemente peligroso. O sea, cualquier droga es droga. De hecho, las drogas no están prohibidas porque son peligrosas. O sea, no son prohibidas porque están prohibidas, perdón. Están prohibidas porque son peligrosas, al revés la cosa. Y toda, evidentemente el éxtasis es una droga tremendamente dañina. Con todos los efectos que tiene, incluyendo alucinaciones, hipersubiración profusa, deshidratación y todo esto, se han reportado incluso muertes por deshidratación, por consumo de éxtasis. Ahora, como decíamos recién, la PDI incauta esto en el aeropuerto. Tanta cantidad, entonces aparece como si fuera la primera vez. Cuando a ti te tocó tratar pacientes, personas que habían consumido esta droga, ¿cómo llegaron? ¿En qué estado? Sí, a ver, generalmente no es que los pacientes lleguen adictos a esta droga. Sin embargo, se pueden hacer adictos rápidamente. Este es un tipo de droga que generalmente se usa en fiestas. ¿Pero cómo conociste tú a la persona que lo había consumido? Bueno, varias, ¿no? Una. Han traído dosis del extranjero, generalmente. No traen 5.000 pastillas, pero traen 10, 20 o 30 y las comparten o las venden en pequeñas fiestas. Por lo tanto, el efecto ya era conocido. Incluso se la habían vendido como éxtasis y se dieron cuenta, porque habían consumido éxtasis, que no era lo mismo. Y empezaron a investigar más y cuando llegaron al que la vendió, apareció que era esta droga, la PMMA. Bueno, pero insisto, ¿qué tenían? ¿En qué estado estaban? Ah, bueno, no. Es que ellos son adictos, en general, a otras sustancias. Entonces, cuando se los trata, se los trata por las adicciones. Entre ellas, esta, porque generalmente aquí en Chile somos poliadictos. Por lo tanto, no es solamente una sustancia. ¿Qué tenían? Tenían experiencias malas, por ejemplo. Llegaron a la consulta, básicamente, con una experiencia desastrosa, prácticamente casi al borde de la muerte, por esta sustancia. Y ahí hubo una decisión de parar de consumir todo tipo de drogas. A ver, al borde de la muerte, ¿qué significa eso? ¿Qué les pasó? Significa pérdida de conocimiento, significa un estado de febril, que se autoimponen, porque uno de los problemas de esta droga es que aumenta la temperatura corporal, es vasocontrictora, taquicardia, confusión, y también en el bajón, una vez que termina el efecto de la droga, en personas deprimidas, que me tocó un caso, un intento de suicidio. Ahora, estamos conversando con el psicólogo José Luis Rojas, experto en adicciones, presidente de la Red Chilena de Prevención de Droga, a propósito de esta incautación, de esta peligrosa droga, que llama la atención porque es la primera vez que llega a tanta cantidad y que entonces se conoce más a nivel masivo. ¿Cómo darse cuenta que me están vendiendo esta droga y no otra? Es muy difícil porque todo este tipo de drogas sintéticas son más o menos parecidas. Primero, son de colores, son pastillas, como si fueran aspirinas, de distintas formas, incluso triangulares, rectangulares, redondas, ovaladas, etc. De colores. El color es una cosa interesante porque hace que la droga se vea menos peligrosa. El hecho de estar en un formato de pastillas también la hace menos peligrosa. Recordemos que en cada familia de un buen chileno está lleno del botiquín de remedios. Es absurdo, pero bueno. Después tiene otro efecto que traen figuritas. Muchas traen, por ejemplo, la figura de Pedro Picapiedra, marcas de auto, figuras de Walt Disney, muchas. Entonces, cuando uno ve, un joven ve una pastilla de un color amarillito, rosadito, como sea, con un logo de un vehículo que a él le gusta en particular, o algún personaje que a él le pudiera gustar, evidentemente la percepción de riesgo es muy baja. Entonces, es muy seductora. Además, para los traficantes es un tema muy lucrativo porque este es un tipo de droga muy fácil y muy barata de hacer. Y es muy cara en la venta. Por lo tanto, la utilidad que tiene la venta es gigante. Mucho más que la cocaína o que otras drogas. A ver, esto que llegó, no es cierto, según dijo el jefe de brigada antinarcóticos de aeropuerto, el comisario Jorge Eiffel, o Eiffel, dijo que llegaron dos encomiendas postales de una empresa de correos provenientes de las ciudades de Segovia y Guadalajara, en España, con destino a Valparaíso. En las dos encomiendas se encontraron estas dosis de PMMA y también de éxtasis, como decías tú, que son parecidas, totalizando 9.740 dosis, que se traducen en 194.800.000 pesos. Eso es, una sola pastilla cuesta 20.000 pesos. Exactamente, pero fabricarla de costa de ASEAN, entonces ese es el gran atractivo para los traficantes, porque es rentabilísima. Ahora, ¿cuál es el público o cuál es el sector socioeconómico y etario más expuesto a comprar este tipo de drogas? Bueno, como muchas de las drogas que han ingresado al país, entran por la clase social alta, y después se van masificando en función de que se vayan abaratando, etc. Pero también la están usando este tipo de drogas, éxtasis, por ejemplo, el mundo del incoencial y el de traficantes de otro tipo de drogas, porque ellos también, así como hacen ostentación de los autos, de las ropas, de las joyas, también hacen ostentación con el tipo de drogas que consumen. Por lo tanto, es un tipo de drogas que también consumen ese tipo de drogas. ¿Dónde? ¿No están escuchando, supongamos, madres, padres, tienen hijos, jóvenes, adolescentes, se pueden asustar, decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para darme cuenta, para prevenir? ¿En las discotecas? ¿Dónde? Sí, generalmente en fiestas electrónicas. Es como un tipo de droga específica, casi para fiestas electrónicas, los llamados raves. No me extrañaría que en el Lollapalooza pudiera haber este tipo de drogas, porque exacerba los sentidos, por lo tanto, las personas que les gusta la música podrían preferirla. En todo caso, decíamos que provoca intranquilidad, agitación, confusión, desorientación, coma, fiebre, taquicardia, diarrea, vómitos, o sea, dilatación popular. O sea, que finalmente lo pasan pésimo. Claro, lo que pasa es que gran parte de ese pasarlo pésimo es casi inconsciente a veces. Entonces, muchas veces ni siquiera la persona se percata tanto de ciertas, de algunos de esos efectos. Otro, evidentemente, después lo pasan pésimo. Muchas veces ahí se va creando de repente la adicción. ¿Cuánto tiempo de consumo más o menos para ser adicto después? Mira, este tipo de drogas, si la persona la va a empezar a consumir regularmente, es muy peligrosa. ¿Pero regularmente qué le llama? Regularmente puede ser en el giro un medio y está adicto. Porque si la persona empieza a consumir hoy día y al bajar, evita, digamos, llega el efecto depresivo y necesita otras dosis para poder subir nuevamente, esto puede hacer una persona rápidamente adicta, rápida, incluso menos de un mes. Es como la pasta base. La pasta base también tiene un alto poder adictivo por ese motivo. ¿Te sorprendió que se incaute esta cantidad a ti? Me sorprende un poco la cantidad, no la droga. Naciones Unidas hace unos 15 años ya había anticipado que en los próximos años las drogas van a ser todas sintéticas casi. porque es mucho más posible traficarla y fabricarla en cualquier lugar. Uno para este tipo de drogas necesita un laboratorio de dos por dos. Así de simple. O sea, en cuatro o seis metros cuadrados una persona puede tener un laboratorio de metanfetamina. ¿Cómo las inventan? ¿A quién se les ocurre esto? Bueno, hay químicos. Siempre hay químicos detrás de todo esto. Me acuerdo años atrás, unos 30 años atrás, yo viví en Brasil en el Sahu y trabajaba con adicciones siempre. Y el jefe de la Policía Federal de Rio de Janeiro dijo que la mayor cantidad de cocaína, por ejemplo, se fabricaba, se hacía en Perú. La mejor calidad en Bolivia y en todo buen laboratorio había un químico chileno. Esa fue la introducción hasta 30 años atrás en la Universidad Católica de Rio de Janeiro, me acuerdo, del jefe de la Policía Federal de Rio. O sea, siempre se requiere un químico. Un químico. Después se les llama cocinero porque en realidad ellas no son químicos, sino que van aprendiendo casi automáticamente del otro y se les llama cocinero. Y evidentemente los que puedan llegar a cocinar en la actualidad no es que sean expertos en química. ¿Tú conoces o te has informado? A ver, ¿cómo imaginarnos? Sí, bueno, hay una base anfetamínica. Es un polvo. Se cocina, sí. Y después se mezclan. Se mezclan con solventes, se mezclan con ácidos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces explotan los laboratorios porque tienen mucho solvente al interior. Entonces, ese es uno de los fenómenos que uno ve en Estados Unidos, por ejemplo, es bastante común que de repente un laboratorio explotó. Sí. O explotó. Sí. Es decir, por la inhabilidad del químico o porque algún precursor venía con algún tipo de falla. Ok, y se le echa ácido, solvente, estos polvos, anfetamina y ¿qué más? Y después se los mete en un molde donde se los presiona. Pero, ¿anfetamina y qué más tiene? Bueno, es que el problema, las drogas, este tipo de drogas que ya son ilegales, uno nunca sabe lo que tienen. Entonces, los mezclan, por ejemplo, desde... Con antibióticos para poder agrandarla, ¿no es cierto? Aspirina, pero también le ponen escopolamina entre medio, que es un alucinógeno. Mescalina, que es otro alucinógeno. Pueden incluso algún tipo de ácido. Le inyectan entre medio algunos alucinógenos, cosa que el efecto sea más seductor para que lo consume. Pero cuando se dice que es una droga que al comienzo provoca como cierto placer y que de hecho se le llama la droga del amor, ¿cuál es el componente químico que produce eso? El anfetamínico, básicamente, mezclado con este otro tipo de cosas, produce efectos de ese estilo, de hipersensibilidad. ¿Pero eso así de sentirse feliz y todo eso con la anfetamina? Bueno, la anfetamina es un antidepresivo, igual. O sea, te saca de la depresión y con los otros componentes que tienen van hipersensibilizándote, por lo tanto el conjunto resulta atractivo. Y de ahí se hace esta mezcla que termina como en una pasta, por decirlo de alguna manera, que se mete en moldes. Pero se tiene que cocinar, ¿eso qué significa? Cocinar significa, sí, donde hay involucrado efectivamente fuego, hay involucrado fuego, pero también hay involucrados solventes. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la cantidad de solventes que se le echa al fuego, porque si no, los vapores pueden explotar, que es el peligro mayor de los laboratorios mismos. Y al mezclarlo, vas haciendo una pasta que es la que después logras meter en un molde y poder hacerlos con las marcas que tú quieras. En todo caso, en Chile todavía no hay detenidos por esta incautación. Los detectivos ya han iniciado las diligencias para dar con los destinatarios de este cargamento. ¿Llama la atención tal vez que llegue, que sea Valparaíso el destino? ¿O no te llama la atención? ¿O casi siempre de ahí parten? Sí, me llama un poco la atención, la verdad. ¿Sí? Sí, porque el aeropuerto de Santiago es mucho más amplio, tiene hartas posibilidades, a pesar de que tiene más vigilancia también. Ahora, hay casos, se conocen casos de muertes en Europa. Sí, claro. Que personas que han muerto por consumir esta droga, altamente tóxica como lo estamos comentando. Lo que pasa es que la gente no sabe, la gente está tomando cualquier cosa. Entonces, en el fondo, por ejemplo, esta droga está totalmente contraindicada con el alcohol. Por ejemplo, o sea, no se puede tomar alcohol con este tipo de droga, porque se produce una deshidratación rápida, y la persona, bueno, una deshidratación de estados confusionales importantes, rápidos, y comas, y muerte. Entonces, toman mucha agua, ¿ya? Tienen que tomar agua, porque si no se hidratan, está mal, porque se produce una fiebre artificial, por decirlo de alguna manera. Eso también hace que haya personas que convulsionen, porque fiebres altas, digamos, hay peligro de convulsión. También hace que todo el cuerpo se hipersensibilice, la piel, básicamente. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos me ha tocado ver en Nueva York alguna fiesta electrónica en las cuales se soplan, por ejemplo, el mentolátum en los ojos. Porque la percepción que tiene la persona que recibe este soplido de mentolátum es, según ellos, extraordinaria. ¿Entiendes tú? Entonces, los sentidos se sensibilizan tanto que cualquier movimiento puede resultar tremendamente agradable. Entonces, estamos en una sociedad que necesitamos sentir, porque hoy día estamos en el debeísmo, el deber y el hacer, y nunca en el ser. Y en el ser, lamentablemente, estamos cayendo en este tipo de sustancias. En vez de hacer una linda meditación, auto-hipnosis, yo hago hipnosis todos los días, la auto-hipnosis es fantástica y puede obtener ese excelente resultado igual, en términos de sensaciones. Sin embargo, el todo aquí y ahora ya. ¿Te fijas? Y los más jóvenes son los más expuestos. Sí, claro. Además que, ojo, que el ser humano se desarrolla hasta prácticamente los 24 años. Por lo tanto, el cerebro humano en la adolescencia es tremendamente frágil y vulnerable. Por lo tanto, cualquier droga, desde el alcohol, porque no olvidemos que el alcohol es una droga legal, va a producir un daño orgánico cerebral, sobre todo va a ser mucho más dañino si el cerebro se está recenformando. Sí, ya cierro. No puedo dejar de preguntarte, marihuana. La marihuana. Breve. Entre si comparamos esto y el consumo de marihuana. O sea, yo creo que las dos son drogas igualmente. Por lo tanto, yo soy contra la legalización de la marihuana. Creo que le vamos a hacer un pésimo favor a la juventud de nuestro país, si se llega a legalizar. Creo que hay intereses detrás y eso daría para otro programa, porque hay una serie de... Pero ahora que está prohibida, se consume enormemente. Y genera lo que sabemos, ¿no es cierto? La delincuencia, el narcotráfico y todo lo demás. Lo que pasa es que a mí me parecen algunas cosas curiosas. Curiosas, por ejemplo, el hecho de que puedas plantar seis plantas de marihuana, cuando las plantas pueden llegar a medir cuatro metros para un consumo próximo en el tiempo, es equivalente a tener un tonel de 15.000 litros por un alcohólico. O sea, es absurdo, me parece a mí. O cuando sea, aunque sea con receta médica. Es que la receta médica es bastante manipulable también, porque en Estados Unidos tú ves que uno va y le dice que al médico le duele la espalda y la receta médica va al cannabis. O sea, tampoco es... Siempre está hecha la norma, hecha la trampa, ¿no es cierto? Evidentemente hay algunas enfermedades que pueden verse beneficiadas. Y de hecho, por ejemplo, lo que están haciendo en la Florida no me parece mal. Digamos que están investigando, haciendo aceite de cannabis para algunas problemáticas, me parece bien. Lo que no me parece bien es la marihuana, que va a llegar sin duda. Si hoy día tenemos una cantidad X de consumidores de marihuana, esta cuando sea libre se va a multiplicar. El Senda es incapaz de financiar tratamiento, tenemos una falta de puesto de lugar de tratamiento en este momento del país, se va a agravar la situación. Sin considerar los que van a manejar bajo ingesta de marihuana, los accidentes hoy día en Estados Unidos se han doblado, los accidentes en los estados, digamos que Colorado y otros estados donde está legal la marihuana. Te fijas, hay un montón de situaciones que pueden verse agravadas. Bueno, pero ese ya es otro programa, porque lo que nos había convocado entonces es esta droga peligrosísima que puede causar la muerte, que se llama, a ver si tú la pronuncias rápido, aquí la tengo, parametoximetanfetamina. Pero ¿cómo la conocen así comúnmente? PMMA le dicen, lo conocen como éxtasis, nadie sabe qué es el metildioximetanfetamina, es el éxtasis. Pero entonces te dicen, oye, ¿te vendo qué? ¿Un éxtasis o te vendo un PMMA? Sí, un sucedido en el éxtasis, un parecido al éxtasis. PMMA todavía no está el concepto. ¿Todavía no está? No, ahora probablemente con todo esto... Está bien que se sepa. Sí, claro. Ah, o te vendo un éxtasis 2.0. Claro. Bueno, gracias entonces José Luis Rojas, psicólogo, experto en adicciones, presidente de la red chilena de prevención de droga. Que te vaya bien. Chao. Chao.